Marchena señaló que han tenido una gran asistencia a esta primera visita guiada sobre la muralla del Estrecho, además compuesta íntegramente por personas del campo de Gibraltar. Esto significa que existe un gran interés en la comarca por conocer este patrimonio que, aunque forma parte del paisaje habitual, probablemente no han sabido darle la importancia que se merece. Desde la Delegación de Turismo ya tienen prevista otra visita similar para el 28 de mayo y no pueden olvidar que la empresa Arqueo Roots realizará los días 8 y 22 otras que se ciñen a las fortificaciones existentes en Sierra Carbonera. La visita, que se desarrolló entre las 9 y las 2, comenzó en el Castillo de Santa Catalina de Tarifa y continuó por la isla de Tarifa y por una batería de costa en dicho municipio donde se encuentran los cañones del acorazado Jaime I. Los participantes se desplazaron a continuación a Algeciras, pasando por Punta Carnero, Punta Getares, las pantallas de enmascaramiento y los búnkeres del Parque del Centenario de Algeciras. La actividad finalizó en el búnker musealizado de Cartella, ya en territorio sanroqueño, donde pudieron apreciar cómo era la vida en estas fortificaciones. Entre los años 1939 y 1945 se construyó en toda la costa, entre Conil y Estepona, una serie de instalaciones militares de cara a una hipotética entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. La importancia de estas fortificaciones, parte del paisaje habitual de los campos gibraltareños, está siendo puesta en valor en los últimos años. La ruta, que se repetirá el próximo día 28, se ha diseñado para un mínimo de 10 personas y un máximo de 55. Disponible en español e inglés, es imprescindible la reserva anticipada. Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo, así como cámara fotográfica. Para inscribirse hay que llamar al teléfono de la Oficina Municipal de Turismo 956-694-005, de lunes a viernes entre las 8 y las 3, aunque también se puede enviar un correo electrónico a turismo arroba sanroque.es o visitar la página web www.sanroque.es barra turismo.